Este lunes 15 vuelve, tiempo después, para compartir junto a grandes invitados diversos temas de actualidad, con la conducción de Lucía de Altaus y Juan Luis Orrego, desde este lunes 15 a las 11 de la noche, por TV Perú, mucho más que ver. Y como primer tema, ¿qué necesitan realmente los niños para ser felices y alcanzar un buen desarrollo intelectual? Permiso para ser niño.